El Zaragoza arrancaba su encuentro contra el Fuenlabrada siendo colista de la categoría y habiendo sumado tan solo 3 de los últimos 36 puntos en juego. El Fuenlabrada le planteó un partido difícil en la primera parte en donde la ocasión más clara tuvo Sergio Bermejo con ese gran recorte y el tiro a la cepa del palo. Mejoró paulatinamente su rendimiento el cuadro de Iván Martínez que volvió a defensa de 4. Paul Freixanet mantuvo con vida al Fuenlabrada a lo largo de todo el partido. Aquí se la sacó a Iván Azón, uno de los mejores del partido. También lo fue Juanjo Narváez que se iba a inventar un gol de fantasía. No pudo a la primera pero a la segunda con el remate de escuela que bota antes de que incluso lo toque Paul Freixanet acaba convirtiendo su quinta diana del curso. Se lanzó al ataque el equipo de Sandoval pero fue muy poco preciso e incluso tuvo la oportunidad de aumentar sus diferencias el Real Zaragoza. Fíjense en el tiro de Bermejo y la doble intervención de Paul Freixanet tras que él rechace lo que azara Iván Azón. Chavarría también tuvo la suya para aumentar una diferencia que al final se mantuvo y sirvió al Real Zaragoza para ganar su primer encuentro en prácticamente dos meses. No sin sudar puesto que Jair Amador le quitó esta Antonio Glauder en el minuto 90 de partido. Lo celebró con muchísima efusividad el cuadro de Iván Martínez en la semana del despido de Lalo Arantegui. Al término del encuentro valió el golazo de Narváez para darle la victoria al Real Zaragoza.